Evangelio de hoy jueves 31 de octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 31 de octubre, celebramos a San Quintín. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 6, versículos 10 al 20 Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad. Su coraza, la justicia. Su calzado, la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz. Que la fe les sirva de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan pues, que tenga valor para predicarlo, como debo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme, Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Evangelio Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 13 Versículos 31 al 35 Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo.